El autoentrenamiento emocional, el nombre lo dice, es autoentrenarse. Es decir, que cada persona tiene que hacer un pequeño entrenamiento consigo misma para conseguir sus objetivos. ¿Qué objetivos tiene que conseguir una persona? Pues depende de las carencias o de las potencialidades que tiene. No es un entrenamiento uniforme para cada persona. Hay una serie de técnicas, eso sí, que conjuntamente se pueden aprovechar en la mayoría de las personas, pero hay que definir qué carencia tiene esa persona y qué potencialidad tiene. Y ahí hay que ver dos cosas, por una parte el tema emocional y por otra parte también que hay unos rasgos ya de personalidad que lo definen a la persona y que lo van a tener definido a lo largo del tiempo y entonces en función de esos rasgos tiene más o menos limitado unas potencialidades. Y a partir de ahí es el entrenamiento. Por tanto, ese es entrenar, igual que si fuera entrenar a tenis o entrenar a fútbol o a golf, tiene que hacer un entrenamiento emocional. El problema que tiene es que tú al tenis puedes jugar o no jugar, pero emocionalmente tú estás siempre conectándote. Tú no puedes dejar nunca de comunicar, tienes que comunicarte. Es imposible no comunicarse y en medio de esa comunicación van las emociones. Por tanto, si tú no controlas la emoción vas a tener más dificultades que ventajas. Todas las decisiones que se toma en la empresa pasan y están tamizadas por lo emocional. Todas, cuando digo todas es todas. Es decir, no hay ninguna decisión que tome el gerente, el jefe de grupo, el jefe responsable, el encargado que no esté matizado por las emociones. Por tanto, si es un gerente o un empleado no controla, no se controla, no se autocontrola emocionalmente, habrá conflicto. Y si hay conflicto hay menos rendimiento. Si hay menos rendimiento estamos. Que el entrenamiento emocional, si controla eso, puede permitir que el grupo funcione mejor, que el equipo funcione mejor. Entonces, esta es la clave de la cuestión. De la base hay que partir de que no hay nada que no se haga envuelto en la emoción. Y por tanto, si no hay nada que se haga sin emociones, hay una parte prioritaria que es entrenar las emociones. Gracias. 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 Gracias.